continuando con esta serie de tutoriales sobre iniciación a malla vamos a hablar ahora sobre el yubi qué es cómo preparar la geometría para luego poder pintar y crear las texturas bien vamos a empezar explicando qué es esto de las yubi o si hay alguien que no lo sepa y una forma de verlo fácilmente es vamos a ir al modo de yubi editing y vemos que nos aparece aquí esta ventana con este grid enorme y lo que nos importa es toda este recuadro de esta parte de la derecha que son ser 10 recuadros hacia la derecha y 10 hacia arriba y en total vamos a tener siempre lo que tenemos que tener claro es que la herramienta de dibujar momento es que vamos a trabajar en espacio de trabajo desde el cero si se ve bien voy a hacer un poco fun y vamos a trabajar desde aquí de tercero hasta el uno igual hasta aquí este recuadro va a ser nuestra zona de trabajo esta zona se llama judin judin y entonces esto luego se va a convertir en una imagen un archivo jpg un tif luego ya configuraremos para guardar aquí dentro vamos a hacer los desplegados que ahora explicaré qué es esto de los desplegados por ejemplo es si tenemos un cilindro cuando cogemos y hacemos un corto un cilindro y estiramos esas partes pues nos da un plano y aquí un círculo y aquí un círculo es algo parecido a lo que hacíamos de pequeño con un folio que cogíamos y construíamos cubos doblando el folio que tenía forma de cruz que por cierto fijaros que os lo voy a enseñar y así quizá sepáis perfectamente de lo que os hablo aquí lo tenemos el cubo y esta es la forma que tiene el cubo y este sería el desplegado del cubo luego esto lo guardaríamos y aquí donde pintaríamos entonces en este espacio 2d que se va a ser se transforma aquí en espacio 3d al ponerle un material y a este material le pondremos esta textura que haremos normalmente suele utilizar bueno yo utilizo el programa mari para poder pintar los voy a utilizar fotos pero bueno fotos a hacer textura en fotos o es ya muy anticuado y yo recomiendo el programa mari para hacerlo bueno por si no se entiende bien voy a intentar hacer como el desplegado aquí en en 3d a ver si les sale como para que lo podáis ver es como si separara esta cara vamos a ver separar no lo tienes que hacer con extraer no hacer caso esto estoy haciendo simplemente lo que que el desplegado lo que hace ya lo que hace es que es lo que hace es que es lo que hace es que lo que ocurre cuando hacemos el desplegado vamos a verostima vale, ya está, esto es lo que quería hacer simplemente que el desplegado lo que hace es como hacer esto con las caras, las vamos abriendo con todas y entonces vamos a obtener ese desplegado vamos a convertir un objeto en 3D, en uno desplegado, pero esa información va a estar en el objeto no quiero liaros mucho con esto lo vais a ver haciéndolo voy a agarrar este cubo y bueno, otra cosa que debería explicaros es que, por ejemplo podemos hacer varios desplegados en estos recuadros, por ejemplo hemos dicho que esto era un Yudin este sería el Yudin 1 este sería el 2, el 3 el 4, así sucesivamente hasta el 10 luego pasaría al 11 al 12 y entonces cada uno sería una imagen tener en cuenta de momento eso y entonces en cada uno de estos recuadros podemos poner varias piezas importante es tenerla siempre dentro de una por ejemplo, si tenemos la pieza esta de la cabeza ponerla aquí dentro fijaros que ahora mismo está super grande con un automático que tiene que tener el desplegado y todo esto pues no con este desplegador no se puede trabajar entonces vamos a empezar a trabajar y lo voy a ir explicando un poco mejor que quizás es algo complejo de entender en un principio pero luego se entiende bastante bien vamos a empezar con la cabeza y con el pelo de la cabeza perdón normalmente cuando creamos los objetos se crea con un desplegado automático este tenemos que deshacernos de él no sirve para nada pues a lo mejor sirve pero yo siempre lo suelo quitar porque no están bien hechos bien la forma de quitar este desplegado yo lo que hago es entre el modo edge o sea aristas que fijaros que aquí tenemos la ventana de propiedades que es como el modelado pero este es para desplegados me pongo en modo aristas yo puedo seleccionar aquí las aristas y incluso las puedo mover rotar, escalar fijaros pero yo realmente estoy moviendo solo la parte del desplegado aquí de la geometría no estoy modificando nada bien voy a seleccionar todo y voy a decirle de momento esto que es coser y ya no entenderéis por qué los desplegados se trabaja haciendo cortes para poder ir desplegando esta geometría ¿no? estos cortes se pueden coser de esta manera he borrado todo el desplegado que tenía ahora vamos a empezar a hacer unos cortes nuevos para hacer el desplegado como queramos bien a mí lo que me interesa es que estos cortes estén lo más oculto posibles o en zonas que no me no me vayan a a molestar a la hora de pintar entonces pues por eso vamos a hacerlo por aquí dentro por ejemplo vamos a hacer este loop un poquito más adentro vale por aquí bien fijaros que ahora para hacer el corte se puede hacer de varias maneras uno es seleccionando la lista y ahora dándole aquí acá y ya se ha cortado ha hecho el corte si deseleccionamos vemos que aquí en la vista del desplegado el UV se ve de un grosor mayor y esto nos indica que es hay un corte bien ahora fijaros vamos a hacer un nuevo desplegado seleccionamos todo y le damos aquí donde pone unfold le damos y empieza a calcular y vemos como se ha estirado toda la pieza y ahora tenemos dos partes porque como hemos hecho un corte bien con esta herramienta vamos a poder seleccionar los cortes automáticamente este será toda esta parte de aquí fuera voy a desactuar esto fijaros y esta de aquí sería la parte de dentro bien una cosa que tenemos que tener en cuenta ahora mismo lo tenemos fuera de la zona que hemos dicho del Yudin por lo tanto hay que ponerlo dentro y una forma de hacerlo rápidamente es seleccionándolo todo y a ver si lo encuentro vale aquí donde pone el IOT le damos y el mismo intenta posicionarse dentro del recuadro en la mejor posición posible bien pues ya tendríamos esta parte hecha yo aconsejo siempre utilizar una textura para ver como se va a deformar la malla para ver si se deforma mucho o no porque a la hora de pintar si no hemos hecho un buen desplegado puede ser que se deforme la pintura a la hora de ponerlo entonces pues mirar malla lleva esta opción de aquí que lo que hace es poner una textura de cuadros y si nos acercamos pues podemos ver como se van deformando los cuadros indicándonos pues mirar esta zona de aquí no deforma mucho intenta ponerse cuadrado es más por su forma y aquí si vemos como se va deformando y para solucionar esto pues tendríamos que hacer más cortes para que el desplegado sea más plano bien y una cosa que quería comentar es que bueno esta textura que tiene no me gusta mucho entonces yo suelo utilizar otra la he descargado de internet o la podéis hacer vosotros y simplemente es una textura que voy a abrirla a ver donde la tengo un momento bien que es esta textura me la hoja de internet si ponéis mira este es el nombre que tiene lluvia este grip si la ponéis en el busco de google la vais puede encontrar fácilmente incluso hay de muchos más tipos pero bueno a mí me gusta esta porque tengo los cuadros además tengo zonas de recuadro más grande al hacerlo de distintos colores y además tengo este texto este texto me va a ayudar a saber si la textura si el desplegado está hacia qué dirección si está al revés o no vamos a verlo por ejemplo para poner esta textura seleccionamos el objeto le damos botón derecho asignar new material y por ejemplo le vamos a poner un lamber bien me voy al final bueno lo voy a decir por la historia que no sé por qué vale así simplemente para tener menos le vamos a poner menos pestañas le vamos a poner un nombre por ejemplo texture check vale hemos creado el material pero ahora tenemos que cargar la textura que hemos descargado y por eso nos vamos a color le damos aquí se abre esta ventana le decimos file bien se carga esta pestaña y aquí donde va el nombre de mi imagen aquí en la carpeta le damos y buscamos donde la hemos guardado que yo aconsejo ponerla en nuestro proyecto dentro de source image y aquí la tengo y le digo open bien de momento no la vemos y es porque tenemos que activar en la vista 3D esta opción este botón y cuando lo pulsamos ya la podemos ver bien otra cosa que deberíamos hacer fijaros que salen los textos los recuadros pero a mi me gusta que salgan un poco más letras entonces para ello seleccionando otra vez el objeto si nos vamos otra vez donde hemos creado la imagen nos vamos aquí a esta pestaña de aquí y aquí donde pone el repeat UV fijaros que está en 1 a 1 esto que es pues es el tamaño de la textura fijaros que aquí teníamos de 0 a 1 y de 0 a 1 pues ese es este tamaño si yo pusiera 2 pues sería hasta la mitad 2 y para que sea exactamente y no se deforme le ponemos los dos al mismo por ejemplo fijaros que este es la coordenada Y hacia arriba que hemos puesto 2 por donde se han puesto a la mitad y aquí tenemos 1 que sería todo esto entonces vamos a poner 2 y 2 y de esta manera pues fijaros que aquí voy teniendo más repetición que queremos tener más pues ponemos 3 y 3 vale yo creo que casi está bastante bien incluso con la de 2 yo creo que me sobra bien con esta parte pues veo que tampoco se deforma demasiado que los números no se leen bastante bien bueno a lo mejor por aquí un poco más deformados pero bueno también hay que tener en cuenta que como vamos a pintar esta geometría va a ser prácticamente de un color entonces tampoco nos tenemos que complicar si queremos pues podemos hacer un corte más por ejemplo en la parte de atrás y después os explico otra forma de hacer los cortes vale otra forma de hacer los cortes es seleccionando la geometría nos vamos al UV bueno fijaros que aquí tengo en todo momento el toolkit de desplegado UV y tenemos uno aquí donde pone 3D CAD si le damos pues fijaros que nos aparece aquí los cortes que tenemos en negrita que nos está indicando donde están los cortes y con esta herramienta pues simplemente haciendo doble clic pues se va a hacer cortes en modo loop fijaros si yo cojo y hago aquí doble clic miradlo por la parte de atrás que a mejor me molesta menos y ya directamente me echa el corte así se trabaja bastante rápido bien vuelvo a seleccionar la flecha selecciono todo y vamos a hacer otra vez el desplegado un fold le doy y fijaros como ahora se ha desplegado más aún con esto lo que conseguimos es que la geometría se ve menos deformada la textura cuanto más cortes pues se verá mejor entonces recoger un poco el equilibrio de cuántos cortes para hacer el desplegado también si hacemos muchos cortes podemos tener dificultades luego a la hora de hacer las texturas bueno una cosa que también tenemos que tener en cuenta es intentar poner las texturas lo más rectas posibles por ejemplo para rotarlas vamos a seleccionar esta herramienta que rotaba que seleccionaba las islas o los trozos de los cortes del lluvio cojo la herramienta de rotar y voy rotando y voy a intentar colocarla lo más recta posible por ejemplo aquí tanto nos vamos a fijar aquí o aquí que se vean los números perfectamente esta parte pues la verdad es que me da igual porque como es en el interior pues pues podríamos dejarla así orientada así para que coincida con este pero bueno me da igual vale y ahora muy importante es tenerlo todo dentro y fijaros que aquí ya no cabe se hace manera entonces podríamos seleccionar y a ver si es listo el programa a ver la IOT vale perfecto ya lo tendríamos aquí dentro dentro de un UIN ya tendríamos esta pieza ya preparada para pintar vamos a guardar y vamos a continuar con la siguiente bien la siguiente vamos a hacer la cabeza voy poco a poco haciéndolo más rápido porque esto es siempre una vez y otra hacer exactamente lo mismo conforme necesite más herramientas pues ir explicándonos un poquito bien acordarse lo primero modo edge o aquí seleccionarlo selecciono todo para borrar el desplegado y lo borro diciéndole de coser los cortes si los tuviera bien una vez que lo tenemos vamos a hacer el primer corte y para ello voy a seleccionarme solo la cara vale este está para acá entonces nos vamos a ir a la parte de atrás no primero vamos a hacer los cortes para poder hacer los desplegados bien y lo vamos a hacer con la herramienta que habíamos dicho antes esta de aquí y vamos a hacer aquí un corte aquí otro para conseguir como un cilindro y lo mismo con esta parte de aquí aquí poco a poco iréis viendo conforme vayáis haciendo cortes y desplegados por donde se tiene que ir cortando vale ya tendríamos aquí estos cortes y ahora lo que quiero es que es por la parte de atrás de la cabeza hacer el corte vertical porque si no lo hago no se puede desplegarse este tiene un cilindro y necesito este corte vale esa pieza así y esta también esta parte no hay falta corte porque directamente sería un plano un círculo igual que esta bien ya lo tendríamos ahora seleccionamos todas las aristas y decimos un fold bien ya lo tenemos esto ha hecho un lío por lo que vamos a decirle layout y se nos pone todo dentro de un judo vale siguiente paso bueno una cosa que podría ir explicando es aquí un poco estas herramientas nuestras herramientas son previsualizaciones entonces la primera lo que hace es previsualizar en modo grid la segunda es con un color que simplemente nos indican la dirección de las normales de las caras cuando están en azul es que van hacia afuera y si tuviéramos alguna cara invertida la normal se pondría rojo por ejemplo vamos a seleccionar una cara y le digo esto muchas veces cuando lo estamos modelando puede ser que esté al revés si quiere le he botado la vuelta o al hacer un bridge pues puede generarse entonces voy a darle la vuelta aquí reverse fijaros cuando ya le he puesto un reverse lo primero que me indica es con un grosor más grande la arista y de color rojo la cara que está invertida yo podría seleccionar esta cara decirle reverse y ya me lo quitaría también es una buena forma de saber si la geometría está bien hecha también si tenemos por ejemplo a ver como podría explicarlo mirad fijaros voy a borrar una cara voy a hacer una instrucción a ver imaginemos que hemos estado modelando y no nos hemos dado cuenta de que estos vértices no están unidos pues mira aquí hay un chivato el chivato es que tiene una línea en grosor esto lo que nos indica es que esta geometría no está bien hecha no está cerrada o la geometría no está los vértices cosidos bueno aquí es más fijaros que en cambio si cogemos y lo fusionamos a ver cuidado con esto si fusionamos esto con esto fijaros que en teoría tendría que olvidarse nos ha quitado porque quizá deberíamos hacer otra vez el desplegado ah no fijaros claro el hacer el corte pues me ha estropeado ya el desplegado a ver este vértice vale es este de aquí aquí sería un hueco donde claro hasta que ahora no hemos hecho el desplegado etcétera entonces simplemente quería explicaros que nos puede chivar de que está la geometría para llegar donde lo teníamos bien aquí lo tendremos bien bien ya teníamos porque se ve mal no sigo teniendo mal algo vale aquí vale ahora sí vale vamos a ponerle la textura a esto vamos a asignar el new material no new material no asignar material existente y aquí tenemos el texture checker vale ya podemos ver que las texturas de este está boca abajo entonces esto es lo que tenemos que arreglar ahora vale yo normalmente lo que hago selecciono todo en modo aristas y me lo quito de aquí en medio y voy a empezar uno a uno por ejemplo esta doble click no esta esta herramienta y me lo llevo aquí lo primero que veo es que voy a rotarlo para ponerla en su orientación que esté bien bien yo realmente esto es un cilindro si yo cojo un cilindro y lo estiro se me tendría que quedar como un rectángulo y aquí tengo una curva bien pues para conseguir eso y poder hacer esto nos puede ayudar luego cuando pongamos cosas que si tenemos piezas rectas es más fácil de pintar o si ponemos letras que si tiene una curva entonces tenemos esta opción aquí en un fold que si le damos muy importante haberla rotado para colocarlo lo más recto posible si no nos lo hace bien le damos y nos lo deja completamente recto fijaros que ahora está perfectamente bien pues esto vamos a hacerlo con estas tres piezas esto de aquí arriba bien lo primero que veo que está al revés vamos a rotarlo le damos esta opción vale y ahora vamos a ir con la otra que es esto me gusta ir colocando un poco las piezas por ejemplo esta pieza de aquí arriba esta la del medio un poco posicionarlas por su posición aquí en la vista 3D entonces esto vamos a rotarlo para que este las letras todas que se lean bien le digo fijaros voy a hacer esta parte mal la voy a rotar como si estuviera mal y si le doy a esta opción fijaros que me hace esto mal y esto es porque no tiene la rotación bien tenemos que ponerle la rotación lo mejor posible y ahora cuando lo hagamos nos lo hace perfecto bien ya teníamos esto y estas piezas de aquí realmente son planas por lo que no sirve serían así perfectamente vale lo siguiente que tengo que tener en cuenta son los tamaños yo me estoy dando cuenta que aquí las letras son muy grandes respecto a estas por lo que me está diciendo que tiene una escala distinta y es muy importante tener siempre en los desplegados una escala exactamente igual sobre todo en piezas en distintas piezas por ejemplo el pelo pues sí que puede tener una escala distinta esta pero se intenta que todo sea exactamente la misma escala entonces vamos a intentar arreglar esto y además de eso lo que a mí me gusta es intentar dejar conectadas piezas por ejemplo que esta pieza de aquí esté conectada con la de aquí vamos a hacer esto voy a subir esto te lo voy a dejar por aquí abajo vale y como hacemos eso y así yo cojo una modo de edición de aristas y selecciono una mechiva donde está su conexión que sería esta entonces por ejemplo voy a seleccionar esta de aquí de la esquina y aquí con esta opción lo que va a hacer es si yo selecciono de esta pieza la suya la que sería esta sería la pieza A y esta sería pieza B que la que está conectada de la que selecciona es la si yo pulso aquí se va a mover esta pieza a su posición y se va a escalar a esta al tamaño que tiene esta pieza vamos a verlo perdón lo he hecho al revés a ver selecciono aquí vale le damos B tu A vale ahora sí lo he hecho o podríamos haber hecho contrario yo selecciono esta y haría lo mismo da igual vale ahora vamos a hacer lo mismo pero con esta parte de aquí y aquí me está dando que está aquí mirador no de aquí aquí ahí la tenemos fijaros que ahora sí se ha escalado y ahora tiene el mismo tamaño no me importa esta rotación porque como está conectada esta es la que tiene que tener incluso si quisiéramos fíjole vamos a intentar hacerlo mejor voy a conectarle hasta aquí no al contrario esto no sería un poco vamos a poner aquí hasta yo creo que va a ser el centro fijaros más o menos ahí sí que podríamos verlo de aquí arriba y siguiendo la lectura hacia abajo por lo mismo podríamos hacer con la parte de abajo yo creo exactamente esto sería una buena forma de trabajar para que esté todo bien organizado bien vamos a continuar podemos hacer esto mismo con las demás piezas por ejemplo bueno una cosa que sí que deberíamos hacer es intentar seleccionar todo y hacer el layout vale y bueno lo podemos hacer al final una vez que hemos unido todo otra cosa que podemos hacer también es intentar escalar manualmente un poco por ejemplo esta pieza yo sé que está demasiado escalada y tiene que ser más pequeña entonces pues un poco podemos coger y decir bueno yo creo que por ahí va su escala y lo mismo con esto aquí abajo si no veo el texto quizás es demasiado pequeña realmente tendría que ser igual que esta pieza vamos a hacer vamos a hacer lo que hemos hecho con la otra pieza voy a seleccionar esta lista de aquí en medio a ver que no me equivoque esta de aquí switch no ahí lo tendríamos perfecto fijaros que ya va cogiendo el mismo tamaño incluso cuando lo hemos hecho ya se ha escalado la pieza entonces esto pues mira nos ayuda bastante muy cuidado que aquí se me ha unido una cosa rara control z a ver esto de aquí si yo selecciono esta lista pero me está diciendo que tiene una conexión con esta pieza por lo tanto ahí no lo vamos a hacer sino con esta de aquí que la tiene con esta perfecto ahora si incluso mirad un truquillo que me acabo de dar cuenta si yo cojo y quiero poner las piezas al mismo tamaño que esta en la misma escala pues donde se ponía a ver si yo selecciono esta que está conectada con esta le digo que se una ahora voy a cortarla con herramienta cat la corto puedo seleccionarla pero ya la tengo a escala y ahora selecciono esta de aquí abajo a ver cuál es si es esta eso es fijaros que los números están al mismo tamaño y están en la misma dirección perfecto pues mira podríamos hacer exactamente lo mismo con esta selecciono esta lista esta de aquí abajo para que se une una con esta para coger el tamaño cuidado al revés vale he cogido el tamaño que es es decir que corte esta podemos seleccionar con esta o directamente aquí con la herramienta cat vale selecciono esta la separo ahora si esta parte de aquí era no arriba y luego switch no al revés que se vaya esta pieza perfecto pues ya la tendríamos incluso esta podemos ver que está un poquito rotada mal podemos ajustarla perfectamente bueno ahora si que tendríamos esta pieza ya terminada le vamos a decir que coja el layout de esta manera intenta coger el máximo tamaño las piezas porque también nos interesa aunque luego lo organicemos es que todas estas piezas según qué importancia tienen pues escalarla más o menos de momento vamos a ir separándolas de esta manera aquí ya tendríamos la cabeza así que vamos a guardar vamos a por la siguiente pieza fijaros que realmente fijaros que aquí no está bien alineado pero no me importa porque como está en una zona que va a estar oculta pues me da igual vale bueno ya voy a empezar ahí un poquito más rápido hacerlos desplegados porque prácticamente es igual entonces vamos a unir voy a hacer un corte esto es como si fuera un cubo si hacen exactamente lo mismo ya me conozco de haber hecho muchos desplegados pues si es más o menos por donde tengo que hacerlo entonces vosotros coger piezas y empezar a hacer cortes unirlas y iréis sacando fijaos a ver aquí hay algo que no sale se ha hecho bien ¿dónde está? aquí vale me falta alguno al lado vale sí me falta este corte no voy a quitar algunos cortes bueno se puede quitar con control doble clic y se quita el corte así entonces lo que lo que quería es como tenía que hacer un corte por aquí arriba y es la parte delantera pues lo voy a hacer al revés voy a hacer lo mismo pero para que los cortes se queden en la espalda aquí doble clic este por aquí a ver este este y viene aquí este corte vamos a ver ahora si se despliega mejor vale ahora sí perfectamente le vamos a poner esta textura vamos a intentar poner esta pieza primero al tamaño y vamos a rotarla eso es pues ya tendríamos esta pieza y ya fijaros que por ejemplo aquí en los laterales pues se queda un poco invertido tiene un poco de inclinación pero si quisiéramos pues podríamos cortar esto vamos a hacer desplegado vale que pasaba vale de esta manera podemos moverlo y rotarlo e intentar dejarlo de la forma recta vale perfecto también me gusta intentar organizar estas piezas pues colocarlas más o menos cerca de donde están sus lados entonces esto sería una de las partes y bueno esta pieza pues ya estaría terminada vamos a guardar vamos a por la siguiente y fijaros que más o menos estamos intentando dejar todos al mismo tamaño